En estos momentos hay preocupación al interior de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y es que muchas obras que se esperaban se licitaran en los primeros meses de este 2015 a la fecha no han llegado. Y esto lo ha planteado por parte de su presidente Francisco Ceseñas. Creemos que falta el gran número de licitaciones importantes para poder activar el sector. ¿Cuáles son las grandes obras que estarían ustedes esperando que salgan a licitación en este 2015? Hay temas que ha estado anunciando por parte del gobierno, que es una obra que se ha estado retrasando el proceso de activación del segundo cuerpo. Tenemos también parte de lo que viene siendo la condición donde están los puentes quemelos para ese sector, allá por la esplanada. Tenemos también parte de la inversión que se va a hacer en la ciudad universitaria. Tenemos también parte del hospital de medicina para los estudiantes. O sea, hay unas obras importantes que todavía estamos en espera obviamente de que salgan a licitación pública. Confían los empresarios de la construcción que quizás pasando el proceso electoral del próximo domingo 7 de junio pueda reactivarse. Estas obras que están esperando para finalmente generar una importante derrama económica. Con la imagen de Martín Roda Ramos, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.